John, lo vas a lograr. Solo ve y nunca mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para guiar a la humanidad en la guerra contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero hubo algo para lo que jamás pude prepararlo. Las máquinas hicieron trampa. Enviaron a un Terminator a la época antes de la guerra para asesinar a mi madre. Yo regresaré. Déjame salvarla. ¡Ven conmigo si quieres vivir! ¿Kyle Reese? ¿Sabes quién soy? Nos preparamos para tu llegada desde hace más de una década. ¿Nos? Un Terminator. Es un auténtico placer. Le estoy enseñando a parecer normal. Necesita trabajo. John. Hola, mamá. ¿Cómo puedes estar aquí? ¡No! ¡No! ¡No te estás haciendo! ¡John! ¿Qué le hicieron a mi hijo? Me enseñaste a sobrevivir. ¿Dónde está? ¡Bájate! No soy una máquina. Ni un hombre. Soy más. ¡No puedo dejarlo! Tenemos que corregir lo que le hicieron a John. Todo ha cambiado. Somos la única esperanza de la humanidad. Recarga. Te estaba esperando. ¡Quítamelo de encima! Volveré. ¿Qué? ¿Qué?